¿Es que yo no le caigo bien a usted? ¿Y sabe por qué? Porque no tengo plata. Resentido no, aquí estoy para darles la cara. Así no haya traído pruebas. Un momento, aquí nadie toma ninguna decisión hasta que yo no hable, eso lo incluye usted alcalde. Rigo y Michelle se enfrentan a sus seres más queridos por defender su amor. Según el avance para el capítulo 43, Rigo ha notado la cosa que le tiene Pedro, quien es el padre de Michelle, pues ellos son una familia adinerada y Rigo, a duras penas tiene donde dormir, por lo que Pedro ve un futuro de su hija con Rigo lleno de necesidades que le causarían sufrimiento a su hija, y por eso no quiere una eventual relación entre ellos que podría convertirse en un matrimonio. Gilesa, teniendo el angustiante llamado de Berenice, asiste al juicio político del alcalde de Urrao y dirá unas cuantas palabras que serán muy importantes si se espera que sean a favor del alcalde. Tengo una cosa muy importante que decirle y tiene que ser personalmente. En cuatro días tenemos la clásica de San Rafael y hace un año la perdimos con el equipo de Boyacá, este año la tenemos que ganar. ¿Cuál es la huevona suya con Michelle? ¿Usted por qué es tan grosera? Adriana vuelve y aparece y sigue en la conquista de Rigo y según ella, tiene que decirle algo muy importante. Diría que podría estar embarazada de Rigo, pero por lo visto Rigo no ha estado con ella. En la liga del ciclismo ya se están preparando para su próxima carrera y no están dispuestos a perder, y el jefe le está exigiendo a su mejor competidor ganar la carrera, pero por la cara que pone eso está grave y por el avance semanal el que le va a ganar es Rigo. Araceli ha pedido de Michelle habla con ella y por lo visto el trato de Araceli es muy feo hacia Michelle. Y según el avance semanal, Michelle deja en claro que no los van a separar. Rigo se entera del maltrato de su madre a Michelle, por lo que le hace un fuerte reclamo para defender a su novia y exigir respeto a Michelle, cosa que no le gusta para nada a Araceli. Michelle se está volviendo algo tóxica y por lo visto quiere tener vigilado a Rigo y más cuando sabe de la amenaza de Adriana, así que le propone a Paola ser la espía que la mantenga informada de todos los movimientos de Rigo.